Hola amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar como hacer una serie de temario, metas profesionales. Amigos, ya tengo aquí todas las pisas y te las voy a entrar, vamos a por una. Necesitamos tres asientos. Necesitamos puras textos que son así. Necesitamos estas piezas, que son del mismo tamaño. Necesitamos estas piezas, una arriba de la otra, así. Ya la tengo armada, pero bueno. Una de estas piezas y cerraditas de enfrente y atrás una cajita. Necesitamos esta pieza. Necesitamos quinto, digo, una, dos, tres, cuatro, cinco de estas de cuatro. Pueden ser como así, pero vamos a utilizar así. Dos piezas así, del color que sea. Una pieza de estas, planas. Y una de estas, del color que sea, planas. Si, ya no me gusta, no me estoy, pues. Vamos a, y le, y pues ahora les voy a mostrar como se hace. Ok, ya tengo aquí. Necesitamos la pieza esta. Y las piezas estas. Las volteamos. y la ponemos la gris en el medio así ahora estamos los tres asientos 3, 4, 2, 3 a tu otra derecha no, va muy bien pero saben que yo insisto en que esto se nos debería de montar su cológrafa y estamos así, bien sobrando cada una porque y nosotros vamos a poner las piezas estas estas en el medio donde no hay cupón y nos tenemos que quedar así ahora necesitamos esta pieza y la de la mera así así ahí está sí ahora vamos con lo que sería todo el escenario lo ponemos por acá y necesitamos todos los tubitos y los ponemos cada uno por arriba uno tres 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 ya llegué me acuerdo porque tengo mucha tarea oye pa necesito que me des dinero para la excursión que vamos a hacer en la escuela disculpame hija pero no podrás ir a esa excursión ok si todos los compañeros van ahí mi amor las cosas no están bien tu papá se quedó sin empleo y ahorita no está entrando dinero a la casa y pues ahí están y ahora las colocamos así sobrando una así y ahora atrás de una vez vamos a poner las piezas estas que son de cuatro tendremos que reducir nuestros gastos vamos a poner las cinco así así la voy a poner como sea ahí la colocamos atrás y nos cortamos espacio y ahora agarramos esta y la ponemos así ahí ahí bien derecho y voy a pagar tu colegiatura así ándale es que amigos como que el duvito está bien yo estoy primero voy a hacer esto mi amor muchas gracias tú eres la mejor del mundo y no me importa que mi vestido sea sencillo para que su hogar se está bien tan y no del vestido ni te preocupes ese yo te lo voy a hacer así ahora estamos por último esta pieza la azul la que tiene rayitas y el de esta y lo colocamos algo así ahí está y ya es lo último y pues así nos ha quedado te lo voy a mostrar parte por parte y amigos si ven que hay una como una cortina y ustedes pueden poner piezas vean 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 y ya solo cuando empieza lo quitan así y ya van a empezar los títeres y miren vean estos tubos son los que agarran este donde dice títeres y acá está el techito acá están las de estas cosas aquí y los asientos y pues les voy a mostrar como se ve con los midecos aquí tengo todos mis midecos y pues me los compro mi papi y en estos sines que son puros midecos por serio y pues lo vamos a ver y no sé cuáles voy a poner ¡ah! ¡miren! vean aquí estaba aquí está este como era niño ahora sí lo tengo voy a poner puros niños porque ustedes es para niños ¡ah! 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 ya no pudimos evitar que Sonia le hiciera con nosotras ¡ah! ya no están enojadas conmigo yo no les hice nada ¿no? me quitaste a Tony sabiendo que a mí me gustaba yo no lo sabía él me dijo que es la en el mismo cuando se me declaró ¿eres una tonta? yo le pedí que fuera mi chamele porque a mí me gusta yo soy hipócrita Sonia por eso eres la preferida de mi abuelita ¿a dónde vas? ¿m? ¿tú no te vas a la dirección? ya aquí lo tengo amigos y pues ahora sí amigos vamos a meter ahí está aquí están los niños como ven aquí están los niños aquí está la cortina no ahorita voy aquí está la cortina acá está el leite acá está en la parte de atrás y ya puse los títeres ya nunca ves eso y pues bueno amigos espero que les haya gustado mucho no olviden dale like y pues luego voy a hacer un video de la final el final time phrase de lego amigos aquí se me lo manda amigos suscribanse porque si no ya no voy a subir videos a youtube es que mejor suscribanse hasta la próxima bye ahí chau